Por la blanda arena que la ama el mar, su pequeña huella la hueve más. Un sendero solo de penas y silencio llegó hasta la espuma. Un sendero solo y de penas y silencio llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia de acompañar, que dolores viejos cayó en tu voz. Para recostarte arullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. La canción que canta en el fondo oscuro del mar. La canción que canta en el fondo oscuro del mar. La canción que canta en el fondo oscuro del mar. La canción que canta en el fondo oscuro del mar. La canción que canta en el fondo oscuro del mar. La canción que canta en el fondo oscuro del mar. La canción que canta en el fondo oscuro del mar. La canción que canta en el fondo oscuro del mar. La canción que canta en el fondo oscuro del mar. La canción que canta en el fondo oscuro del mar.